A veces pienso que muchos no saben el poder que tiene una canción Hay otros que pagan las consecuencias de gente que vive en el cementerio de la ignorancia No soy el mejor si tengo en la pie mano asido por la gracia Por ser real rechazando la falacia Hay males físicos sanados en farmacias Pero el mal espiritual consume firma y desgracia Hoy la ignorancia es como un virus Que se transmite por las redes sin que se programe un antivirus Sigo, fronteo, no creo, en tus ojos yo veo rencor plasmado Como en la expresión cínica de un reo Quieren rapear y no conocen la perfecta anatomía de un cuerpo tan rígido como es el Jepa Todo el que estuvo en básica y se aprendió las vocales Cree que puede montar rimas en instrumentales Pero de nacimiento es que uno nace con licencia Para ejercer la profesión hacerlo con magnificencia El rap es controversia pero paciencia Bobos que confunden este término con delincuencia Por eso sus cuerpos sin gracia Permanecen inertes en el cementerio de la ignorancia Cubiertos de oro y yo sigo solo Porque estoy claro que en mi corazón guardo mi gran tesoro Que pongo en manifiesto a través de las limas Por eso no hay firma porque pocos saben valorar mi precio Siempre aprecio al que por aprecio Consume el material sin precio dando fuego a su intelecto Si muchos entendieran el poder de una canción Se entregarían al dedo a la dirección Porque contaminan el ambiente Y un joven estudiante que de tanto que escuchó tu rap quiere ver que se siente Hoy tiene veinte, amarillos los dientes Dejó la escuela y ahora en verdad sabe que se siente Vivir inhalando la muerte Capiándola y por su nariz a diario consumiendo pene muerte Hay armas bélicas que destruyen la gente Pero hay armas que destruyen cualquier pobre subconsciente Por eso canto como canto diferente No me importa fama aunque quiero llegarle a la gente Y yo no quiero que me alabe, tampoco me señale Y yo me meto de corazón Yo no soy el mejor Yo tampoco soy perfecto Tampoco el más famoso A mi me escucha el que quiera daddy Y yo no quiero que me alabe, tampoco me señale Y yo me meto de corazón Yo tampoco soy perfecto Solo manifiesto lo que sale de mi corazón Yo soy magic Simplemente yo En el beat yo mismo, tú sabes Esto lo hacemos de corazón Mi música no tiene precio Seguimos del suelo a las alturas